El Pastor Gilberto Gutiérrez El Pastor Gilberto Gutiérrez ¿Tienes gran apetito? No codicies sus manjares delicados porque es pan engañoso. Paráfrasis de estos 1, 2 y 3 proverbios del capítulo 23 de Proverbios Cuando te inviten a comer con un hombre importante, debes entender bien lo que estás enfrentando. No comas demasiado aunque tengas muchas ganas de los alimentos que te ofrecen. No te antojen sus exquisitos guisos porque son una trampa. Reflexionemos en las enseñanzas que nos proponen estos proverbios. Pero leamos este pasaje en otras versiones distintas, en tres solamente versiones distintas, para que nos aclaren un poco la enseñanza que nos imparten. La nueva versión internacional dice La traducción del lenguaje actual dice así Si te gusta comer mucho, no demuestres que tienes hambre. No dejes que te engañe la apariencia de esos platillos. Y la nueva traducción viviente dice Cuando te sientas a la mesa de un gobernante, fíjate bien en lo que te sirven. Si eres de buen comer, ponle un cuchillo a tu garganta. No desees todos los manjares porque tal vez tenga la intención de engañarte. Reflexionemos en la enseñanza que nos propone. Y recuerden, se trata, el Proverbio de Salomón, de textos muy antiguos, de una cultura muy antigua. Siglos nos separan entre ellos y nosotros. Y por eso en ocasiones se nos dificulta entenderlos porque no podemos entenderlos aplicándolos de forma inmediata a nuestro contexto histórico. Tenemos que considerar el contexto de aquella época. Así es que reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Primera enseñanza, o incluso el tema o el título de esta serie de devocionales, la sabiduría de los buenos modales, le llamaremos. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta. Si tienes gran apetito, no codices sus manjares delicados porque es pan engañoso. Este es el proverbio. El pasaje se parece mucho a un manual de buenos modales. Si lo analizamos de ese modo, esta sería la paráfrasis explicativa, considerando que fuera un manual de buenos modales. Cuando estés con gente importante y fina, reconoce lo importante de la ocasión. Aunque tengas muy buen apetito, no dejes que se te note que tienes mucha hambre. Eso es de muy mal gusto. Detente y muéstrate reservado. No te dejes vencer por los exquisitos platillos. No siempre están tan buenos como se ven. Esto sería lo que dice el pasaje si se tratara de un manual de carreño. Se dice acá en México, no sé si en toda Latinoamérica, pero es un manual de buenos modales que alguien escribió con ese apellido. Sin embargo, no se trata de un manual respecto al comportamiento en la mesa de la comida. Definitivamente no. Las cosas que dice encierran algunas enseñanzas más profundas, mucho más profundas, que solamente un manual de buenos modales superficiales que debemos considerar. Permítame resumir estas enseñanzas usando algunos refranes que nos pueden ser útiles para definir estas verdades. Primer refrán y primera enseñanza. Segundo proverbio, y que nos lleva a otra enseñanza, o la misma dicha de otra manera, de grandes cenas están las sepulturas llenas. Este dicho puede decirse de otra manera menos elegante. De golosos y tragones están llenos los panteones. El proverbio nos advierte que es peligroso codiciar los manjares exquisitos, porque se trata de pan peligroso, dice el versículo 2. ¿Qué significa eso? ¿Sabe algo el proverbista que nosotros no sabemos con respecto a esa invitación a comer con esa persona importante? Pues parece que sí. ¿Y qué significa? Significa que, si no es nuestro alimento cotidiano, si no es lo que comemos siempre, si no es algo extraordinario por la gente que nos invitó, o sea, yo siempre como quesadillas, sopes en la esquina, y de repente estoy comiendo unos manjares bárbaros, seguramente se trata de que alguien muy fino, alguien muy rico me invitó, un gobernante tal vez, y pudiera ser que quiere conseguir algo de nosotros a los que nos invitó. No lo hizo solamente porque sí. Si es un gobernante, posiblemente quiere nuestro apoyo, nuestro voto y algún otro favor. Así que la insensatez en relación con la comida puede provocarnos una atadura. Algunos eruditos interpretan que este pasaje tiene que ver con las consecuencias negativas que provoca una mala práctica alimenticia, para lo cual habría que interpretar el pasaje figuradamente. De cualquier modo, la enseñanza es a cuidar la manera como nos alimentamos. Otro refrán que nos ayuda a entender este proverbio. El buen alimento cría entendimiento. O dicho de otra manera, quien come con cordura, por su salud procura. Y una manera más clara todavía, relacionada con el proverbio. El poco comer y el poco hablar nunca hizo mal. Lo repito una vez más. El poco comer y el poco hablar nunca hizo mal. O sea, comer un poco, no comer muchísimo, hablar poco, nunca le ha hecho nada malo a nadie. La enseñanza más clara entonces de estos proverbios es la prudencia. Debemos ser sabios en nuestras relaciones interpersonales. Debemos ser prudentes con aquello que alguien más nos ofrece. Jamás debemos dejarnos fascinar por las cosas que nos atraen, gustan o apetecen. Porque pueden ser usadas contra nosotros. Aquello que nos gusta y que preferimos también es nuestro punto débil. Y aquello que los malos pueden aprovechar para atraparnos, para someternos, para conducirnos al mal. La clave entonces es estar preparados. Es lo que dice este proverbio. Más que un manual de modales alrededor de la mesa, nos habla de estar preparados. No despistarse, no descuidarse, ser sabios y analizar todo lo que nos pone en la vida frente a nosotros. El Señor Jesús dijo, He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10, 16. Así que la sabiduría del creyente, la sabiduría del seguidor de Dios también tiene que ver con cuidarnos. Con protegernos, con no irnos corriendo, con no dejarnos conducir o fascinar por las cosas de la vida. Por lo que sea, por lo que sea. Por un premio. Por algo que una persona nos invita. Por algo que una persona nos ofrece. Cuidado. Es de lo que habla el pasaje. No solamente habla de comida. No solamente habla de manjares alrededor de la mesa. Habla de todas las cosas atractivas que nos ofrece la vida. No perdamos de vista que el fruto prohibido en el huerto del Edén para Adán y Eva, dice la Escritura, que era atractivo a la vista. A Eva se le antojó, le pareció muy linda esa fruta, lo que haya sido. La Biblia no dice que era manzana, por cierto, lo que haya sido. Pero dice que le fue atractivo a la vista. Cuidado con las cosas que nos atraen. Cuidado con las cosas que nos apetecen muchísimo, porque también pueden convertirse en nuestro punto débil. Y podemos ser atrapados por alguien o por las circunstancias de la vida. Así es que, estemos preparados. No nos descuidemos. Seamos sabios y analicemos todo lo que se nos pone enfrente en la vida. Espero que esta sea útil para usted. Y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto. Chao. 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 ¡Gracias!